Amigos y amigas, bienvenidos sean a un programa más de Sinergia. Y el día de hoy, otra vez de Mantelles Largos, una invitadaza, Nuria Mora de la Vega. ¿Cómo estás, querida? Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, hombre, estamos muy, muy emocionados. Nuria es especialista en psicoterapia asistida con caballo. Así es. Nuria, cuéntanos un poco cómo es que llegas a este tema y cómo es que tienes esta relación con otra especie y cómo es que tienes esta aproximación a la psique humana. Pues mira, este, llevaba ya mucho tiempo en el mundo de los caballos, pero básicamente como en el tema de concurso de salto hípico, de lo que son las clases tradicionales de equitación. Ajá. Claro. Entonces, a raíz de ahí, que llevaba mucho tiempo en este mundo, estuve, estuve, bueno, estudié comunicación, después estudié una maestría en psicoterapia y hubo la oportunidad de hacerla en psicoterapia asistida con caballos. Resultó que pude hacer como que esa, esa unión entre lo que era la, la cuestión de lo que tú dices de la conducta humana, pero enfocada básicamente en lo que era el comportamiento del cuerpo. Porque finalmente toda la manifestación de nosotros es a través del cuerpo. Claro. No puedes entender este mundo si no es a través del cuerpo y curiosamente tampoco puedes negar tu realidad si no es a través de tu propio lenguaje corporal. Entonces, cuando utilizamos al caballo nos permite ponernos en un espacio donde no hay un control mental, porque generalmente nos autorregulamos y ahí es cuando no podemos entrar al verdadero proceso porque hacemos un control mental. Y aquí primero es el trabajo corporal para unirlo con la cuestión mental. Que creo que aquí hay un tema súper interesante que cuando estás enfrente al caballo, pues como que quitas tus máscaras, o sea, ya no hay forma de esta autorregulación o este autocontrol y entonces tienes que actuar de la forma que actúas, digamos que natural, en esencia. Y efectivamente sí hay un autocontrol, se vuelve una autorregulación, porque precisamente el procedimiento que utilizamos con los caballos es reconocernos para conocer nuestras debilidades, nuestras fortalezas y autorregularnos, pero no desde la parte de autocontrol rígido, porque eso es lo que nos va poniendo estas caretas, ¿no? Entonces de repente llegamos diciendo, nos sentimos muy bien, este no tengo miedo, y el cuerpo empieza a manifestarlo. Y de esa manera nosotros podemos realmente trabajar con la persona. Claro. ¿Y cómo es que has visto esta relación y este binomio de persona-caballo? Porque yo creo que tienes una comunicación muy especial con esos seres, ¿no? Digo, yo ya tuve la oportunidad de ir una vez y de verdad que está impresionante lo que vives ahí, por eso invité a Nuria. Ay. Y gracias que aceptó. No, gracias. Pero ¿cómo es que logras vislumbrar esto? ¿Cómo desarrollas este superpoder, por llamarlo de alguna forma? Pues bueno, fíjate que podría considerarse como mágico, ¿no? Y como tú dices, como superpoder. Sí, 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 sí. Entonces, precisamente cuando estás con el caballo, lo que estamos, digamos, en mi posición es estar leyendo el comportamiento del caballo para también entender por qué está accionando de alguna manera el cuerpo de esa persona, de tal o X manera, ¿no? Entonces el caballo es un espejo, digamos, de la emoción de la persona que está trabajando con él, ¿eso es correcto? De alguna vez se utilizó esa palabra como que es el espejo. Lo que pasa es que el caballo es auténtico 100%. Él no va a querer ponerse una máscara para tratarte de convencer de algo. Claro. Entonces te va a marcar el límite muy claro. Entonces, si, por ejemplo, tú llegas con, entre comillas, con una mala actitud, este, nervioso, con miedo, él no va a arriesgarse a tratarte de convencer que es el ser con el que tienes que estar. No quieres, hasta ahí. Sí, respeta y entonces no se acerca. No se acerca, hace su distancia, o sea, su distancia. El caballo por especie, ellos decidieron, fíjate, por especie, no luchar por alimento. Vivir en un, digamos, en un mundo donde pudieran adquirir su alimento sin estar luchando. Al contrario, nosotros nos levantamos todos los días a la lucha. Correcto. Entonces deciden precisamente convertirse en seres cervívoros para que pudiera haber comida para todos. Entonces su única forma de protegerse nunca va a ser luchando, sino huir, alejarse. Ahora, te va marcando diferentes puntos porque yo siempre les digo a las personas que van y me visitan y me conocen que con el caballo es bien fácil porque siempre manejamos tres tiempos. Hay tres lenguajes previos, tres lenguajes después, pero aquí lo que tú decías de la magia, de ese superpoder, es de tenernos a observar esos tres tiempos antes y esos tres tiempos después, que en general nunca los observamos, pero en nuestra vida cotidiana. Claro. Porque cuando se manifiesta algo previo, hubo algo, pero nosotros nos damos cuenta ya en la acción. Claro, tiene todo ese sentido. Oye, cuando dices que se convierten en herbívoros, ¿quiere decir que antes eran carnívoros? No, nunca, pero me refiero como especie deciden ser herbívoros. Y me acuerdo que una vez platicaste acerca de, digamos que el primer caballo que era un chiquito. Sí, era el primer caballo que existió era del tamaño de una liebre. Ah, ni siquiera de perrito. No, ni siquiera de perrito, de una liebre. Y fue evolucionando por evolución de la especie y fue creciendo precisamente para poder tener mayor distancia. De hecho, dicen que el primer internet del mundo fueron los caballos. Si no hubiera habido caballos, no hubiera habido relación de una comunidad con otra, de un país con otro, de llevar elementos de un lugar al otro. O sea, fue la primera red de comunicación a nivel del mundo. Si no, no nos hubiéramos podido comunicar. Sí, totalmente. Entonces, creció por evolución y entonces alargó las manos, alargó las patas, porque generalmente decimos son cuatro patas, pero no son manos, son patas. Ajá. Y tenían cinco dedos, esos cinco dedos se juntaron, formaron lo que actualmente conocemos como cascos, pero realmente el caballo es como si estuviera parado en su uña del dedo medio. Obviamente ha ido... Bailando ballet. Casi, casi como bailarina. Entonces, tienen un equilibrio impresionante. Por eso, cuando estamos, digamos, montados, tenemos que tener la plena confianza de que ellos tienen aún mucho más, digamos, percepción del equilibrio que nosotros mismos, porque llevan equilibrándose muchos más millones de años que nosotros. Oye, y acabas de tocar una palabra clave en el tema y en el mundo de la equitación, que es montar. Hay muchas personas que les da, y me incluyo, nos da miedo montar. ¿Qué les dirías? ¿Qué nos dirías? ¿Es seguro? ¿Es inseguro? ¿Es peligroso? Porque hay muchos mitos, ¿no? Porque además cuando ves al caballo de frente, realmente es un animal precioso, pero imponente, ¿no? Es que precisamente hablamos de los tres tiempos previos, de los tres tiempos después. Cuando entras a una escuela, digamos, tradicional de equitación, o en el mundo ecuestre, es gente que viene del mundo del caballo, está relacionada desde hace mucho tiempo con el caballo. Entonces, no se detienen a explicarle a la nueva persona cómo. ¿De qué se trata? De qué se trata. Entonces, en general, lo común es, mira, ahí está tu caballo, esta va a ser la silla, y pues a darle. Te organizan la postura, pues para que puedas, digamos, de alguna manera llevar cadencia, pero no hay entendimiento sobre el acercamiento. ¿Por qué si compras un coche te explican dónde está la llave, cómo va a funcionar y por qué con un caballo o no? Entonces, la gente no sabe en qué está subida. Claro. ¿No? Y ya que está subida es impresionante. Y ya que estás, exacto, ya que estás arriba, pues entonces tienes que, digamos, utilizar tus propias creencias de la poquísima información que tienes en relación al caballo, y de ahí empiezas a montar. Claro. Entonces, obvio, se convierte en un tema que para muchos es de, a lo mejor de miedo, de angustia, ¿no? Claro, y para redondear, entonces, si tienes la información adecuada, digo, siempre existirá un riesgo, pero es mínimo. Es mínimo. No, siempre hay un riesgo porque finalmente estás trabajando con un ser vivo, que tiene, que tiene movimiento. Y que pesa. Y que pesa 500, o sea, 600 kilos. Y que, precisamente lo que te decía, cuando quiere protegerse va a huir. ¿Y cómo va a huir? Corriendo. Y cuando corre, pues va a correr muy fuerte. Pero aquí el punto es, más que nada, conocer en qué estamos. No nos detenemos muchas veces a conocer en dónde vamos a estar en el entorno, pero porque previo no nos conocemos a nosotros. Por eso el tema de psicoterapia y todo lo que hacemos, digamos, en el trabajo, más que nada, es una cuestión de reconocer el cuerpo para poder, entonces, entender qué vamos a hacer también con el trabajo con el caballo, ¿no? Claro. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es lo que has visto? Por ejemplo, algo que nos puedas contar de algo de efectividad o un resultado. Pues yo la verdad es que podría contar mi experiencia, pero quisiera que tú nos compartas alguna experiencia bonita, padre, que, oye, por esto sirve. Por eso es importante que vayan a psicoterapia asistida con caballos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque actualmente tenemos un sinfín de información y gracias a Dios ya la tenemos, pues, en el teléfono. Entonces, si algo quieres consultar, si en algo tú te sientes incómodo, pues puedes consultarlo. Ya tienes facilidad para poder indagar sobre tu propia existencia en un simple celular. Correcto. Pero, volvemos a decirlo, la información es un primer camino, pero lo tienes que imprimir en el cuerpo. Claro, aterrizarlo. Aterrizarlo. Porque tú puedes tener todo el concepto, pues, aparte sentirlo, pero no necesariamente vivenciarlo corporalmente. Claro, totalmente. Y todos los impactos de la vida, todos se impactan en el cuerpo. Ahora, ¿qué pasa? Que nos vamos desconectando del sentimiento y de la parte, digamos, racional. Y entonces creemos que un sentimiento está separado de un comportamiento corporal y está separado también de, o sea, estamos separados. Y sin embargo, el impacto corporal ya viene relacionado con una unión entre mente y emoción. Ahora, ¿de dónde viene? Pues te puedes poner a indagar, pero cuando entonces, digamos, se imprime corporalmente a través del trabajo con el caballo, entonces ya sabes desde dónde viene y te permite tener una perspectiva más amplia. Claro. Y empezar a observar como los caballos, de manera amplia, el caballo no se detiene en los detalles, el caballo ve de manera amplia. Claro. ¿Para qué? Para poder entender su entorno y poder relacionarse con él. Pero me decías de la experiencia. Sí. Mira, muy al inicio empecé a tener personas, o sea, se acercaban a mí personas que querían acercarse a los caballos que querían montar, pero querían hacerlo desde un lugar diferente, suave, donde realmente yo me detuviera a entenderlos primero como personas y no necesariamente a súbete y ya ejecuta, ¿no? Claro. Pero de ahí, curiosamente, por todo el tiempo que ya llevo, pues han llegado conmigo jinetes que son desde Polo, este... También tuviste a Pablo Hermoso de Mendoza, ¿no? Sí, no a él, no a él. Estuve trabajando con, precisamente, no con sus rejoneadores. Ah, correcto, sí. Pero no con él directamente, ¿no? Pero con mucha gente que está involucrada en el mundo del caballo. Curiosamente, todos finalmente manifiestan que hay un cierto temor, ¿no? A veces. Por ejemplo, lo que te estoy diciendo de los rejoneadores. Sí. O sea, internamente hay un temor. Totalmente. Nada más que entonces lo ocultan porque lo que tienen es que ejecutar lo que sigue. Pero ese temor impacta también el cuerpo. Sí. ¿No? Entonces, este, la gente de Polo, ¿no? Que también, pues es un, es, por ejemplo, es un deporte ecuestre, pero de contacto. Entonces, tú no puedes creer que esa persona tenga temor, pero sí lo tiene, ¿no? Entonces, poderlo manifestar y organizarlo corporalmente para que tú puedas dar la indicación correcta, te pone en otro lugar. Totalmente. Te pone en otro lugar. Oye, y vi también que tienes a muchos niños. ¿Por qué es importante el contacto de niño con caballo para todas las personas que tienen hijo? Fíjate que, este, empezamos como diciendo, bueno, pues los niños vamos a ver. Y fueron llegando y llegando y llegando. Y, bueno, o sea, la hipoterapia que, no, este, la, la trajo, o sea, la, digamos, desarrolló Hipócrates, que finalmente nos indica cómo el caballo tiene una temperatura diferente a nosotros. O sea, está a 40 grados conforme empieza a trabajar el nivel, digamos, de temperatura puede subir. Es decir, el ritmo del caballo, ¿no? El equilibrio, la forma en que va caminando. Lo que ayuda en el niño es que en el momento que tú colocas al niño y el niño puede realmente colocar las caderas, empieza a ver todo ese relajamiento del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el caballo tiene un ritmo, si lo dividiéramos nosotros, caballo, es a la mitad de nosotros. Mientras nosotros estamos, pum, 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 el pum, pum. ¿Qué hace? Más tranquilo. Más tranquilo en el momento que tú te sientas y hay esa, digamos, esa conexión de lo que es el sistema nervioso central a través de lo que es el suelo pélvico, que empieza a ver ese molleo y esa relajación. Entonces, ¿qué queremos? Lo cual también te ayuda a estar más tranquilo y a operar de una forma más serena en el planeta, ¿no? Que ese es el tema. Sí, ese es el tema. Y sobre todo en niños, autorregularse desde un lugar no impuesto verbal, sino que lo estén viviendo. Y también el tema de atención, porque los niños actualmente tienen tantos estímulos que es difícil mantenerlos en un espacio conectados y prestando atención. Entonces, aquí volvemos a utilizar el cuerpo. Si tú no estás poniendo atención a tu cuerpo, pues puede haber un desbalance. Aparte, pues tenemos que irlos haciendo conscientes de dónde están, observar qué está pasando, qué está pasando con su caballo, qué está pasando alrededor, qué está pasando con su cuerpo. Entonces, de alguna manera, de suave, empiezas a trabajar con niños muy chiquitos a reconocerse a través de sus propias experiencias corporales. Totalmente. Y a reconocer qué les cuesta más trabajo, qué no, qué les llama la atención, qué no, dónde les da temor, dónde no, y empezar a hacer una autorregulación. Está interesantísimo, la verdad es que, bueno, esto nos da para tres días, se nos acaba el tiempo, pero vamos a tener una segunda entrevista, si estás de acuerdo. No, claro que sí, ¿por qué? ¿Dónde te pueden encontrar? Mis redes, estamos en arroba psicoterapiacaballos en Instagram, entonces ahí me pueden encontrar. Yo soy personalmente la que contesto los mensajes, siempre estoy atenta de mis redes. ¿Y dónde está el hípico, en dónde? Estamos ubicados en el centro hípico Ciudad de México, que está a una cuadra de Virreyes en la tercera sección de Chapultepec. Así que, bueno, no lo olviden, es importante ir a psicoterapia asistida con caballos. Nuria, muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Y nos vemos en la próxima.